A las estrellas pido un deseo de Carl Newsom e ilustrado por Chucky Okada. Al final del día, cuando el sol se desvanece y Bruna empieza a bostezar, es hora de ponerse el pijama, cepillarse los dientes y meterse en la cama. Ahora, cierra los ojos, dice mamá, y pediremos un deseo. A todas las estrellas, grandes y pequeñas, que brillan en el cielo, antes de dormir pido este deseo. Me gustaría, dice Bruna, volar como un pájaro. Sí, dice mamá, seamos pájaros. Volvemos por encima de los prados, las montañas y los campos sembrados, solo tú, las nubes y yo, hasta el fin del mundo, dice Bruna, y por encima del mar azul y profundo. Ahora quiero nadar como un pez. Nademos y buceemos, dice mamá, entre corales y peces de colores, solo tú, la canción de las ballenas y yo. Oh, dice Bruna, me siento muy pequeña. Pero ahora quiero ser más pequeña todavía, pequeña como una hormiga. Bruna, pasearemos sobre un caracol, dice mamá, y exploraremos las plantas, las hojas y las flores que crecen sobre el suelo húmedo, solo tú, los grillos y yo. Ahora quiero que trepemos, dice Bruna, a un diente de león tan alto como el cielo. Oh, ya sé, ¿podemos ser grandes de nuevo? ¡Deseo ser grande como un gigante! Caminaremos entre las copas de los árboles, dice mamá, y daremos pasos de gigante, pom, 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 solo tú, los pájaros y yo. Y pisaremos muy fuerte hasta nuestra casa de gigantes, porque los gigantes también duermen a veces. Y nuestra cama, dice Bruna, es gigante y perfecta, solo para ti y para mí. Al final del día, cuando el sol se desvanece y los ojos de Bruna se cierran, es hora de apagar las luces, acurrucarse en la cama y tener dulces sueños. A todas las estrellas grandes y pequeñas que brillan en el cielo, les deseo buenas noches y les envío este beso. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!